Hola, voy a hacer una cajita porque se la voy a enviar a mi tía Osorno, así que ahí va, el problema es que es grande, tengo que llevarla, así que, cuando esté lista, se las muestra. Ya, está lista mi cajita, no está perfecta, aquí tengo los datos, así que no los puedo mostrar, pero espero que les sirva, es para Osorno y es ropita de mi hija que yo se la envío para que la pueda usar su nieta. Tengo que ir a pie porque no tengo auto, pero espero que no les salga mucho el envío, no es tan grande, porque no es ancha. Así que, y eso después tengo que ir a pagar unas cuentas al centro ya que tengo que ir a pagar las tarjetas. Y lo otro que quería hacer yo un video sobre maquillaje, pero no de maquillaje caro en sí, maquillaje que yo me compro porque no tengo para comprarme maquillajes súper súper caros, sino que más o menos estándar, o producto que yo he comprado y que les puedo recomendar, así que eso quiero hacer un video, ojalá esta semana, y ojalá que les guste, así que ahora me van a acompañar a dejar la encomienda y a pagar las cuentas. Qué mierda, está como rojo, entre rojo, naranjo, el rosao. Rosado está un poquito más parido, y rosa, no, 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 no. Bueno, vení los zombies. El apocalipsis. Y es de este lado nomás. No, 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 no. A ver. Ajopalixi. Parece como fuego. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dé cheering. Ya está. No, no, no. Agoçal. Y a día. Gracias por ver el video. 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 Gracias.